Arriesgar, ¿qué puede pasar? Que a lo mejor de repente le cueste a uno la vida, pero a mí no me importa. Rescatando la verdad y diciendo la verdad y haciendo lo que creo que considero que debo hacer. En Venezuela, gente como yo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Entonces por eso nos temen, nos tienen mucho miedo. ¿Por qué hay gente como yo que no tiene miedo? Pa'lante, 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 yo no me detengo. Pa'lante, 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 cuando tú sabes que es la verdad, cuando estamos defendiendo la verdad, la absoluta verdad. Entonces el gran temor de esta gente, mira que no han podido, sin comida, sin medicina, nos quitaron la luz, nos hicieron un saboteo. Nos quitaron cinco días la luz. Y fue desde Estados Unidos y por supuesto todo con complicidad de gente opositora, de hijos malos de Venezuela. Hijos malos de Venezuela. Como venezolanos no, no deberían llamarse venezolanos porque le están haciendo mucho daño al país. Entonces esa es la verdad de lo que sucede en Venezuela. Venezuela, los grandes medios de comunicación que le dicen a la gente que los buenos son malos y los convencen y que los malos son buenos. Es mentira, yo no vivo en ninguna dictadura y yo voté por Maduro. ¿Me va a costar eso la vida? Me costará, pero yo voté por él. Y fue real, ¿cómo es posible que un muchacho se vaya para una plaza pública y se diga yo soy el presidente de la república hoy? Y gobiernos como, discúlpenme, el gobierno de aquí lo reconoce, lo reconoció. Él no fue a elecciones, a él nadie, él no hizo una campaña política, él no hizo nada de eso. Y varios gobiernos, Colombia, lo reconoció. Hoy digo yo hoy que yo soy la presidenta de la república de Argentina. Hoy me dedico yo a la gente de Argentina. Eso es válido, eso no es válido, eso es mentira, así no se hacen las cosas. Quieren sacar al presidente, no están de acuerdo con el presidente, háganlo, que deben hacer. Allá al presidente lo pueden sacar a la mitad del gobierno, hay leyes que lo pueden sacar, háganlo. Hágale un referendo revocatorio que existe en la constitución, pero no lo han hecho, ni lo han ganado, no han hecho nada. Entonces hay que respetar las leyes, hay que respetarnos. Y los medios de comunicación hay que tener mucho cuidado. A nosotros tuvimos el maestro, por eso estoy yo aquí. Mi maestro que lo escuché durante 20, 15 años, Chávez, me enseñó, me dijo las cosas, por eso ya no me convenzo. Yo veo una noticia y la analizo y la veo y pongo otros medios y no sé qué más. Y hasta cómo se para, y hasta cómo dice, y hasta cómo está vestida esa gente para decir lo que está haciendo. Entonces eso me hace que no soy vulnerable a ese tipo de noticias. Las leo muy bien, tuve al maestro de los maestros, de todos los maestros. A mi presidente Chávez, al que le hice, este, le hice una promesa. Y yo la voy a cumplir, es mi promesa y no la voy a decir, pero yo la voy a cumplir. Yo le hice una promesa a mi presidente. Y esté donde esté, esté donde esté. Mira, ahorita estoy en Argentina, quién me se iba a imaginar yo que estaba en Argentina. Y desde aquí estoy haciendo revolución. Ando con el morral de Chávez aquí en la espalda. Que el morral es la patria. Yo estoy haciendo patria aquí. Aquí yo estoy haciendo patria de la manera que puedo. ¿Con qué? Con coraje, con valentía. Si lo que tengo es mis palabras, pues eso es lo que tengo. No tengo más nada. Si lo que tengo son mis manos y mis pies para poder seguir caminando. Y mi valentía, pues eso es lo que tengo. Y con eso voy a luchar. Esa es mi verdad. Si ustedes tienen alguna verdad que... Que defender, defiéndanla. A mí permítame hacer esto. Por favor, permítamelo. Bueno, entonces, no le tengan miedo a las dificultades. Que al final lo que no nos mata nos fortalece y lo que no nos mata nos inmuniza. Mido 1.30. Porque comí poco. Comí poco. Por eso no crecí. Por eso no crecí. Pero por mi madre que me siento invencible. Yo soy absolutamente invencible. Con esta pasión y con esta verdad que tengo. Y con todo lo que me enseñó la vida. Así que, lo que no nos mata nos fortalece y lo que no nos mata nos inmuniza y pa'lante, pa' allá. Bueno, que tengan un amor muy feliz tarde. Dios les bendiga, los proteja y los guíe. Y los llene de todo lo hermoso que aún existe. Porque existen todavía muchas cosas hermosas. Y hay que rescatarlas. Y sí, tenemos que hacer. Porque a lo mejor lo único que yo estoy haciendo aquí es el ridículo. A lo mejor lo único que estoy haciendo aquí es el ridículo. Pues hagamos el ridículo. Hagamos el ridículo. Si es lo único que podemos hacer para llevar alguna verdad o algunas cosas. A bueno, a este mundo que está un poco convulsionado. Y que tenemos que hacer algo. Es lo que tengo para decir. Es lo que tengo para dar. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Que tengan una feliz tarde. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes. Por escucharme. Gracias.